qué tal mi gente de todo con el cania le hablo el cania gris con otro nuevo videito del producto que he comprado me han funcionado y ahora lo estoy publicando pues hace unos meses cuando estaba suscrita a la suscripción de xxi me mandaron esta este hidratante es una crema de h2o beauty hidratante se llama o así entonces si lo pueden ver bien en la cámara voy a ponerlo aquí para que se vea bien pues cuando me lo mandaron estaba como para qué me mandaron esto no sé yo normalmente no uso crema hidratante en ese tiempo no usaba y para qué me mandaron esto son decidí usarla como quieran déjame tratarla y yo sé que los productos h2o son buenos porque yo lo usaba en mi trabajo antes y déjame tratarla la traté por una semana y mi piel le digo cambió cambió por completo en el primer día yo noté la hidratación en mi piel en la cara especialmente en la cara la noté entonces le dije a mi esposo tócame la cara y él me dice oh se siente bien suavecita le digo yo sí esa fue una crema que me mandaron un simple que me mandaron de ipsy de h2o so y le dije me puse a buscar información acerca de la crema pues en el website de ellos ellos cambiaron la fórmula de la crema y cambiaron la crema también y yo dije oh pero yo quiero la original la que me está probando la cara eso es lo que yo quiero son me puse a buscar en google y la encontré en amazon la tiene la tenía por 30 dólares y podían hacer la suscripción y te la mandan cada tres meses y yo la pero yo no quiero ser la suscripción dije yo no quiero no 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 quiero ser la suscripción sola compré solamente ahí pues me llegó y le he estado usando este es el frasco un frasco pequeño hay frasco más grande que este pero este cuesta 30 dólares el frasco más grande cuesta 50 y yo no quería comprar todavía de 50 como le he seguido ya tengo un mes usándola si pueden notar que le falta tengo un mes usándola huele riquísimo y le digo esta es a base de agua eso es lo bueno como yo siempre estoy diciéndole mi piel es pie grasa yo no uso aceite nada con aceite es a base de agua y es hidratante le digo que es oasis h2o beauty y es una crema le digo súper súper hidratante y es buena me deja la piel bien suave yo la yo la uso todas las noches antes de acostarme y la piel suave pues mi gente como siempre yo los productos que me funciona siempre le hago un vídeo y este es si usted necesita si usted tiene la piel grasa y necesita una piel y un hidratante esta es recomendada es bien buena pero lo algo que estaba pensando esto es buen hidratante y es en invierno ahora mismo es invierno empezó la primavera ya empezó pero me ha funcionado muy bien en el invierno en primavera y en el verano tú sabes que los hidratantes cambian la piel cambia no sé si me va a funcionar de nuevo si voy a seguir usando la si no me prueba bien en el verano voy a tener que conseguir otra crema que me pruebe para el verano y seguir usando este entonces en el invierno pues mi gente gracias por ver mi canal gracias por suscribirse gracias por apoyarme y nos vemos en la próxima por favor si te gusta este vídeo por favor dale un me gusta y suscríbete lo que no se han suscrito hasta el próximo vídeo bye